A un mes del atentado en su contra, el secretario de Seguridad Ciudadana Omar García Harfú señaló que desde agosto del año pasado sabían que el cártel Jalisco Nueva Generación tenía intenciones de atacar. En respuesta a las acciones para frenar su avance en la capital del país, en conferencia de prensa y tras retomar sus actividades, reiteró que se tiene plenamente identificado al autor intelectual del ataque, así como al organizador y a los participantes. Se equivocan quienes piensan que podrán debilitar la lucha contra la delincuencia en la Ciudad de México. Son miles los policías, marinos, militares y ministerios públicos que al igual que su servidor estamos dispuestos a asumir los riesgos que sean necesarios para que nuestra ciudad viva en paz. En Jalisco un video dejó al descubierto que el asesinato de dos hombres en la colonia Analco de Guadalajara podría tratarse de un homicidio presuntamente cometido por policías de la Fiscalía del Estado. Los hechos ocurrieron en el 201. En el video se observa cuando dos hombres llegan en una camioneta a un domicilio y discuten con otros dos sujetos. De pronto los supuestos policías disparan contra ellos. En su huida arrollan a una de las víctimas que yace en el piso. El fiscal del Estado, Gerardo Octavio Solís, señaló que aún se investigan los hechos y no se cuentan con datos concretos para evidenciar si se trató o no de policías de investigación. La Secretaría de Relaciones Exteriores confirmó el nombramiento de Isabel Arbide Limón como nueva cónsul titular en Estambul, Turquía. El nombramiento forma parte de un total de seis consulados de carrera para renovar plazas en Estados Unidos y Turquía. Sobre Isabel Arbide, la Cancillería informó que es periodista con años de trayectoria como columnista, analista y comentarista de temas políticos e internacionales en prensa escrita, televisión y radio en México. El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, informó que en el periodo extraordinario de este miércoles también se discutirá la eliminación de cinco de los 44 fideicomisos propuestos por el gobierno federal. Precisó que los cinco fideicomisos que se extinguirán suman 16 mil millones de pesos. Mario Delgado explicó que seguirá la revisión del uso y recursos de los fideicomisos como parte de la política de austeridad del gobierno federal. Estados Unidos no admitirá nuevas solicitudes de protección migratoria para los jóvenes que llegaron a ese país de forma irregular junto con sus padres conocidos como Dreamers. Sin embargo, de acuerdo con el Departamento de Seguridad Interior, permitirán que quienes ya tienen un permiso lo renueven por un año. Sobre la discusión de la interrupción del embarazo en la primera sala, la ministra Olga Sánchez Cordero hoy en la mañana dijo Mi opinión es que la mujer no debe enfrentar un proceso penal por interrumpir su embarazo. Para mí el hecho de que la mujer enfrente un proceso penal en esta materia es algo inadmisible. Qué bueno, secretaria.